Esto es un mensaje para Bridger. Hola Bridger, Capitán América, ¿cómo estás, hermano? Los Vengadores y el Niño que Salvó a su Hermana del Ataque de un Perro Bridger Walker es el nombre del niño que con tan solo 6 años de edad salvó a su hermana menor del ataque de un perro. El chico recibió el halago de varios Vengadores, tal es el caso de Chris Evans, Tom Holland, Mark Ruffalo y Chris Hanworth. Estos mostraron su respeto y admiración al pequeño héroe y reconocieron su valentía. El chico se interpuso entre la pequeña y el animal y, después de ser mordido varias veces en la cara y en la cabeza, agarró la mano de su hermana y corrió con ella para ponerla a salvo. Todo esto fue revelado por su tía Nikki Walker en su cuenta de Instagram. La misma pidió ayuda a sus seguidores para poder conseguir un mensaje de alguno de los superhéroes favoritos de Bridger. Y la respuesta no se hizo esperar. Chris Evans, quien interpreta al Capitán América, envió un mensaje en video al niño diciendo lo siguiente. Este es un mensaje para Bridger. Hey Bridger, Capitán América aquí. ¿Cómo estás? Así, yo leí tu historia y leí lo que hiciste. Ahora, estoy seguro que he escuchado mucho de esto en los últimos días, pero déjame ser la siguiente persona que te contarles cómo, tú eres un héroe. Lo que hiciste, eres so brave, so selfless. Your sister is so lucky to have you as a big brother. Your parents must be so proud of you. I'm going to track down your address and I'm going to send you an authentic Captain America shield because pal, you deserve it. Keep being the man you are, we need people like you. Hang in there, I know recovery might be tough, but based on what I've seen, I don't think there's much that I can slow you down. Bye bye. Por otro lado, recibió la llamada de Tom Holland, quien ha interpretado al Hombre Araña en las últimas películas, quien le dijo que todos los superhéroes están muy orgullosos de él y tú deberías estar orgulloso de ti mismo, declaró el actor e invitó al pequeño a ver su traje de cerca. Si alguna vez quieres salir y ver de cerca el traje de Spider-Man y pasar un rato con nosotros, eres bienvenido. Por su parte, Mark Ruffalo, quien le da vida a Hulk, escribió un comentario en Instagram donde reconoció lo que hizo el chico y aseguró que lo respeta y lo admira diciendo lo siguiente. Una persona que pone el bienestar de los demás por encima de sí mismo es la persona más heroica y considerada que conozco. El verdadero coraje es saber lo que es correcto y hacerlo incluso cuando puede terminar hiriéndote de alguna manera. Mientras que Chris Hemingway, mejor conocido como Thor, reconoció la valentía del pequeño a través de un video en Instagram diciendo lo siguiente. Eres una inspiración, tu coraje es increíble y todos estamos muy impresionados y pensamos en ti. Asegurando que todos los Vengadores se sentirían honrados de tenerlo como compañero de equipo. Y para finalizar, Robert Downey Jr. también dejó su mensaje para el pequeño diciendo lo siguiente. Bridget, eres una estrella de rock. Mi nombre es Robert Downey Jr. Interpreto a Tony. Soy un viejo amigo del Cap. Escuché que te mandó un escudo. Haré algo mejor. Llámame en tu próximo cumpleaños. Tengo algo especial para ti. Si el video te gustó, por favor dale like y compártelo en tus redes sociales. Me ayudarás muchísimo. Un abrazo fuerte. Hasta mañana. Chau. 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 Chau.